A propósito, ¿tú crees también que la tonada por despedida debe ser la obra más conocida tuya? En Chile, en los guitarristas. Sí, sí, totalmente. Pero afuera también, yo creo, afuera también, por ejemplo, ahora estuve en Argentina, en una localidad en general, Pinto, en Provincia de Buenos Aires, una guitarrista que participó como guitarrista local, así abriendo el concierto nuestro, me dijo que había tomado unas clases con Berta Rojas. ¿Ya? ¿Guitarrista paraguaya? Guitarrista paraguaya. Entonces, cuando le contó que yo iba a ir a tocar a General Pinto, le dijo, ah, seguramente va a tocar la tonada por despedida. ¿La tocaste? Sí, sí, obviamente. Oye, de lo bonito de la tonada por despedida, encuentro yo que cómo también entró en los conservatorios, entró en el con el guitarrista de formación clásica, voy a decir. Claro, sí, pues como parte del repertorio, ¿no? Claro. ¿Y cómo entra? Todo parte en una guitarreada, en casa del Mateo Calvo. ¿Luthier? A Luthier, peruano. Ahí se dan cita muchos amigos del Mateo, el Toño Restucci, el Romilio Orellana, el José Antonio Escobar. No, imagínate. No, no sé yo. Varios guitarrías hizo el Mateo en esos años, Luis José Recarte. Estoy hablando de año 2000. Año 2000. Y yo le mostré ahí, yo toqué la tonada por despedida y la chiloética. La toqué y la escucharon el José Antonio Escobar y el Romilio Orellana, que ese año se iban a concursar al Francisco Tárrega. Y ahí los dos quedaron así como muy entusiasmados con mi música y me dijeron que la querían tocar. Entonces yo la tenía escrita, la tenía manuscrita. Y le hice una copia y se la llevaron. Y me contaba el Romilio que el José Antonio Escobar se pasaba leyendo las piezas durante el concurso, ¿cachai? En los ratos así de ocio. Que casi no existen. Claro. Y después la empezaron a incorporar. El primero que la tocó creo que fue el Romilio Orellana. Me acuerdo que tocó un programa, no sé qué es lo que habrá tocado en el Teatro de la Universidad de Chile, con orquesta algo hizo. Y como bis, hizo la tonada por despedida. Esa fue como la primera vez que empezó a conocerse. ¿Y de cuánto que tienes hecha esta música, la tonada por despedida? La tonada por despedida la compuse el año 99, 1999. O sea, igual era cerca de cuando se la mostraste a... Sí, sí, un año. En esta guitarra de aquí. Sí. ¿La tonada también recoge ideas de antes? ¿Tienes la tonada por despedida, me refiero? ¿Tienes...? ¿Tienes...? ¿De dónde viene esa melodía o la idea de...? Yo había hecho, mira, yo había hecho, yo creo que dos tonadas antes, que son la tonádica violética y una que se llama Vuelve Pronto. Vuelve Pronto, claro. Esa fue como la primera tonada, sí, que yo hice más o menos formalmente hablando, ¿me fijáis? Y el origen de trabajar tonadas, de meterme en la tonada, es como una mezcla de cosas, de encuentros. Por un lado, este encuentro con el Hueso Carrasco fue importante para mí, ¿no? A mediados de los años 90. También fue importante el encuentro con el Antonio Restucci. Y yo empecé a componer una tonadita cuando participé en un proyecto de teatro infantil, teatro para niños, con el marido de la Francesca Ancarola, con el Marcos Llávar, una compañía que se llama Nazca Teatro. Yo estuve como cuatro años, hacíamos cuentos clásicos para niños, El Gigante Egoísta, Los Tres Chanchitos, qué sé yo, El Patito Feo, ¿ya? Y al final de El Gigante Egoísta hay un momento en que... Que es cuando El Gigante ya está viejo y vuelve a ver al niñito que aparece al fondo del jardín, ¿no? Claro. Y ahí recién apareció la idea de una tonada. Y eso fue como el germen de algo que tenía esto del Hueso Carrasco, que tenía algunas cositas del Antonio Restucci, que tenía, por supuesto, la violeta parra que estaba ahí en el aire todo el rato. Y de ahí yo me tiré con... Vuelve pronto. Vuelve pronto. Que la montamos a dúo con el Toño. Sí, esa fue como la primera pieza mía que montamos a dúo con él. Y después viene la tonádica violética, qué sé yo, y vienen otras situaciones, vivencias, y de pronto aparece la tonada por despedida. Ahora, tonada por despedida es una pieza que, por lo menos, a mí me ocurre, que cuando la toco, digamos, en diversas circunstancias, salas pequeñas, familiares incluso, o diversas circunstancias, enganchan muy bien con la melodía. me enganchan con la cadencia que tiene, el tratamiento como un poco armónico, y la audición, ¿cierto?, que hacen de la pieza, la entienden, en el fondo, conectan con la pieza. La tonada por despedida tiene una cosa especial, creo yo. Tiene... Hay una melodía... Yo empecé... Mira, vuelvo al Toño Restucci. Yo cuando conocí la música del Toño Restucci, algo cuajó en mi historia, porque yo había estudiado una licenciatura en música, por supuesto, me gustaba la composición, desde niño siempre me había interesado, y yo las músicas que había compuesto hasta ese momento, cosas para entramas, o piezas para piano incluso, de cuando estudiaba, tenían sobre todo como un énfasis en el desarrollo emotívico, y cosas así, también en búsquedas armónicas, pero no tanto en lo melódico. Y a raíz de este encuentro con el Toño Restucci, apareció la melodía, como en mi horizonte, ¿te fijas? Y yo creo que la tonada por despedida tiene justamente esa llegada, ¿te fijas? O sea, como que yo llegué a la melodía en un momento dado. Entonces, es principalmente una melodía, es una canción. Sí, una canción. O sea, yo compongo fundamentalmente canciones, a partir del encuentro con el Toño. Pero tiene como una sorpresa armónica entre medio, que es como inesperada, ¿no? Porque primero hay una... ¿No es cierto? Primera frase, ¿no? Primera frase, ¿no? Esa es la canción. Ok. Tengo una estrofa y ese estribillo. Tiene un pequeñito interludio y después como que se va a repetir, ¿no? Empieza y se va a repetir. Terreno incierto, ¿no? Pero no dura tanto. Y vuelve, y vuelve. Yo creo que esos pequeñitos momentos, ese compás donde se va para otro lado, en mi opinión, es como lo que armónicamente es otra cosa. O sea, propone una diferencia. Yo creo que si no tuviera eso, no sé si tendría la llegada que tiene. Esa es mi personal teoría, ¿sí? Que es una canción que yo la puedo, mi guitarra, que yo la puedo cantar. ¿No? Por eso la canté ahora. Te dije ahí. No, es una canción. Una canción. Bueno, es cierto que tiene también... Sí, pero también yo podría no tocar eso, ¿no? Lo que sí tiene que estar es... Sigue siendo la tonada por despedida. No dejó de serlo. Tiene nuevos acompañamientos. Tiene nuevo tejido. Ya, y el tejido ya está a ropas, con distintas, por lo tanto, ropas. A la melodía. Sí, a la canción. Y ese nuevo ropaje... No necesariamente es la composición. Es decir, la es porque está escrita y esa es la que tocan. Pero si no tocaran ese ropaje, pero interpretan la composición, para mí está bien. Por lo tanto, para ti la composición... Sí. La tonada por despedida. La composición. Sí. La melodía. La melodía con la armonía, pero no necesariamente... Y su estructura y su forma. Ah, por supuesto. Claro, claro, claro. Sí, pero esa es la canción. Esa es la canción que yo propongo. Pero no te puedo acompañar esa melodía con otra... Absolutamente. Sí. Un poco un real book. Sí. Un poco un real book. Ahora, yo pienso que... Que esa... Que esa idea... Debiera poder aplicarse a... Agustín Barlo Mangoré, a Villalobos, a Antonio Lauro, a Bach, a Mozart, a Beethoven, etc. Pienso yo. Capaz que incluso Schoenberg. Se me ha un poco arriesgado. Claro, o sea, no se trata de que lo que ellos propongan no esté bien, ¿entiendes? Como para uno decir, pero es un juego. ¿Qué me están proponiendo ellos? ¿No? Claro, es la manera como yo lo... Como yo lo entiendo. Y por eso ha sido difícil la escritura. Sí, porque la escritura fija. Fija. Y tienes una manera de fijar y tienes... Pero tienes otras ventajas también escribirlo. Por supuesto que lo leen otros. La distribución misma, por ejemplo. Que viaja, que... Etcétera. Y bueno, y también es un ejercicio. Es un ejercicio de composición. Además de ser una composición, es un ejercicio de composición. Respecto de decidir... Respecto de decidir. ¿Qué? Respecto de decidir. El arreglo. El arreglo guitarrístico. Pero en la guitarría eso... Puede y debe cambiar. Tiene que cambiar. Esa es la idea, pienso yo. Porque si es realmente una canción, si pasa a ser una canción, si se transforma en una canción, es una melodía. En una determinada armonía. Incluso hasta la armonía podría ser un poquito distinta. ¿No? Supongamos, mira. A ver, sustitución. Voy a hacer algunas feas. Si tú me permites. Claro, claro. Ya, ok. Horrible. No. Pero podría ser. A ver otra. Claro que ahí como que el tipo se dice, no, está mal. Ahí se equivocó. No era así. Pero lo que sí, por ejemplo, la melodía está en si menor. Entonces el segundo acorde que propongo es un fa sostenido menor, pero en primera inversión con el bajo la. ¿No? Igual yo podría hacer la. Y no está mal. Es efectivamente fa sostenido menor. Pero mi idea es polifónica también. Es decir, en mi propuesta guitarrística hay una polifonía implícita. Es una canción. Pero al ser compositor soy polifonista. Un compositor es un polifonista. Tiene que serlo. Bueno, de todas maneras, este acorde que tú dices, claro, viene desde el fa sostenido menor, correcto. Pero en sexta. Lo hacemos con el bajo en otra. Sí, claro. Para que entiendan, digamos. Y digo que es polifonía. Tiene un color diferente. Mira, si voy a cantar el bajo. Claro. Y puede ser. Sí, por supuesto. Puede, puede. Puede y no puede. Puede ser solo el viento. Sobre la nieve. Dime. Esta tonada es una tonada, dice, ¿no? Es un hombre. Tonada por despedida. Hay una. Y creo que es de tus músicas. Y así lo cuenta, digamos, la gente que conversa. ¿Vamos, cierto? Después de escucharla a pie. Como que, qué magnífica relación. Realmente se imaginan. Hay una, hay una, una sincronía súper fuerte y muy bonita, muy simbólico. Ven, escuchan una tonada por despedida. Eso quiere decir, ¿no? Sí. Escuchen una tonada por despedida. ¿Es una despedida? Sí. 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 En su origen, ¿no? Lo que originó a esta pieza fue un, fue una, un quiebre de una relación. ¿Sí? Una relación amorosa. Y después, como yo la incluí en mi primer disco, y mi primer disco está dedicado a mi madre, que había muerto diez años antes. La Leja. La Leja. Fue inevitable que esta pieza, que es como una de las, como de las más emblemáticas del disco, se relacione también, por lo tanto, como una despedida de mi madre. Claro. Y entonces es extensible a todas las despedidas, de las relaciones, o de la vida. ¿Cachai? Claro, claro, claro. Pero no es una despedida, o sea, hay una pena, hay una nostalgia. Hay algo que se va. Pero no siempre, ¿no? Pero, pero hay un recuerdo, hay un recuerdo de la vida. Y no solamente hay un recuerdo de la vida, ¿no? Qué bonito que fue todo. No, qué bonito que... No, ¿cierto? De todo lo que vivimos. Sino que termina así. Sino que termina realmente... Sino que termina realmente... Sino que termina realmente... Termina positivo el tipo. Eso es lo que te quiero decir. O sea, es una despedida. Sí. Pero es una despedida agradecida también. Fantástico. De lo vivido. Una última cosa. Sí. Puente. No hemos tocado el puente. Ah, el puente. Ni la introducción. Tampoco hemos tocado la introducción. A ver la introducción. Esto es muy característico. Sí, porque... ¿Qué es lo que es esto? Hay una cosita minimal, ¿no? Hay una... Un andar. Hay un andar, pero hay un andar como... Este... Un poquitito apagado, ¿no? No hay mucho relieve. Es pequeñito. Empieza a crecer un poquito. Con una nota. Una curva. Y luego... Esa nota que le agrego yo... Es como una alerta. Es como... Uy... Parece que... Sí que hay una curva. Hay un... No, parece que... Algo... Algo no está bien. Aquí. ¿Entiendes? Para mí esto ya resume que es lo que va a ocurrir. ¿Entiendes? Como... Hay una tristeza aquí. Lo siento mucho. Y ahí empieza. Y ahí empieza la historia. ¿No? Había una vez. Entonces... Entonces... Etcétera. Pero lo primero es como... ¿Entiendes? Hay un color. Hay un color en el cielo. Está un poquito nublado. Un imaginario. Un imaginario. Hay alguien que está ahí y de repente... No sé. A lo mejor ves la foto de la persona y... Te viene... Como... Un flashback de lo que... De lo que va a ocurrir. Eso es lo que quería, por un lado, decirte desde la introducción. Desde la introducción. Que no es algo menor. No, no, no. Y luego vamos al puente. Y es necesario haber hablado de la introducción para hablar del puente porque... Pero el puente es más polifónico. El puente es más polifónico. Dura un poquito más de partida. Y tiene un movimiento en el bajo que también tiene una técnica extendida, vamos a decir. ¿Cierto? Ok, por el dedo pulgar. Exacto. Exacto. Tenías que mostrarlo por el dedo pulgar. Tenías que mostrarlo. Hay que mostrar el dedo pulgar. Sí. Sí, porque además todos los guitarristas que la tocan... Tocan ese acorde con el dedo pulgar. Claro. Todos aceptan el desafío. Que es bonito desafío, por lo demás. Y es raro. Y que está en otro instrumento. En el cello está, digamos. Sí. Así. A ver, ¿no? ¿Pegamos la línea, hermano? Claro, el bajo hace dos veces lo mismo. La primera vez, ¿no es cierto? Va, el tiro hacia allá. Exacto. No pasa por el la. De la parte de ahí para allá. ¿De dónde sacas ese pulgar? Ese pulgar lo saco de un libro. Cuando yo estudié unos meses, un poquito, con el Ángel Parra. ¿Ya? Con el Ángel Parra chico, el angélico. Ángel Cereceda. Éramos compañeros de curso. Y éramos amigos de niños en México. Y él entró a estudiar jazz. Nos separamos. Yo seguí estudiando música clásica. Música con Oscar Olsen. Y tomé unos cursos con él un tiempito. Unas clases. Y él me prestó un libro que tenía de un francés. Pierre Coulat. Algo así el nombre. Y en este libro, este francés, había dos acordes. Uno era este. Y ocho era este. Listo, dije yo. Tate. Maravilloso. Porque además la guitarra de jazz, te fijáis, es más delgadita. Claro, claro, claro. Por lo tanto... Tiene otra proporción. Tiene otra proporción. Y por lo tanto es más cómodo hacer esos acordes. Pero yo dije, bueno, si yo puedo hacer esto, puedo hacer muchas más situaciones. Entonces hice Mediterránea. Que está en trama. ¿Lo ubicas Mediterránea? ¿Te acordás? ¿No? Me acuerdo. Ok. ¿Sí? Entonces, este... Vamos a hacer muchas cosas. Santita, matita, matita, patata. Ya voy, ya voy a llegar. Ahí empezó el tipo. Ya lo robaron. Y aquí ya exagero. Lo podría haber hecho acá también. Pero... Pero ya. Entonces... Y después hay una parte del medio, ¿no? Que hacer... Esa fue la primera pieza que yo empecé a incluir en el pulgar. Después vino la chiloética, ¿te acuerdas que la chiloética también aparece? Pero mucho, de una manera muy... y después ya no me doy cuenta. Te propongo, terminemos la tonada por despedida guitarreándola. Vamos, vamos. Hacemos el regio final. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!